Gracias. Una cosa que yo encuentro triste, quizás ustedes piensen conmigo, es mirar una cosa linda soltero, solo. Una cosa linda se debe compartir, es justo, ¿no? Y la canción se llama Junto a Ti, tantas cosas que deseo hacer y mirar junto a ti. Es una canción muy fuerte también. No hubiera hablado del mi amor, por timidez o por pudor, pero lo habrías visto en mí. Tenía tanto que yo probé, que compartí en mi ángel, que era inensil de mi fío. Y me sentí muy capaz de alcanzar la inmensidad en un poema para ti. Era tan duro de imaginar, o si se llegue esto, nada más. Era tan fácil ser feliz. Junto a ti, Junto a ti, Quise descubrir y vivir esos momentos, Junto a ti, Pero estás aquí, En el fondo de mis sueños, En el fondo de mis sueños, Junto a ti, Sigo preso de un amor, Enfrentado a la razón, Junto a ti, Me si sentía en el latín, Pensaba solamente en ti, Y nunca en la determinación. Solo con ver de ti, Tus ojos claros de fin, Hubiera sido mi terror. Tanto patadas a un balón, Era un muchacho del montón, Bastante torpe con los pies, De haberte visto alrededor, Hubiera sido un rey de gol, Mucho más grande que Belén. Junto a ti, Quise descubrir y vivir esos momentos, Junto a ti, Sigo preso de un amor, Enfrentado a la razón, Junto a ti, Con un presente que no es real, Hubiera ido a buscar, Como si buscara la verdad, Con un presente que no es real, Quiero pensar que yo también te hubiera dado de beber un sorbo de felicidad. Junto a ti quise descubrir y vivir esos momentos. Junto a ti, pero estás aquí.